Muy buenas, esto es Puro Ciclismo, seguimos pedaleando, llegamos a esta séptima etapa de este Tour de Francia 2020, 168 kilómetros y para los que hayáis estado en el resumen del día de ayer, recordaréis que dijimos que podía haber abanicos, que había muchas posibilidades y ese final de etapa ha sido tremendo, agarraros bien al asiento porque vienen curvas en el día de hoy con este resumen de ayer. Y si iba a dar la salida en un día que como decíamos esperábamos muy movido pero la verdad que fue más de incluso de lo que nos esperábamos, lo iba a intentar el maillot de lunares Cosnefroa junto a Char pero no iba a llegar a buen puerto ese intento de fuga ya que el Bora Hansford desde el primer momento los hombres de Peter Sagan que atacaron al resto de sus rivales por ese maillot verde y fueron cortando uno a uno Kalebiwan, Kristoff y Sam Bennett el último de ellos que se quedaron en el día de hoy. Quedaba como decíamos cortado, se formaba en esos grupos, intentaba entrar de nuevo el maillot verde de este Tour de Francia pero se quedaba unos metros imposibles de recortar, que pena para él pero es que el Bora ha hecho un trabajo magnífico en el día de hoy. Y en ese sprint intermedio Mateo Trentin que le robaba la cartera a Peter Sagan que consiguió unos buenos puntos para ese maillot verde. Y a falta de 95 kilómetros quien lo intentaba era Thomas de Ghent que bueno no tenía ninguna opción el correr del loto sudal pero por lo menos le dio picante a esa parte de la etapa. Finalmente iba a ser absorbido por el pelotón justo antes de que llegaran los abanicos los últimos 40 kilómetros que iban a ser una auténtica locura. Y veíamos este momento clave para mí los hombres del Barry McLaren que se enganchan entre ellos y que dejaban prácticamente solo a Mikel Landa para lo que quedaba de etapa. Ahí van a llegar los cortes provocados tanto por el Ineo sobre todo pero también el de Cernico y Kestep, el Astana, el Jumbo, todos colaboraron para que llegaran esos cortes. Y los damnificados fueron Pogacar y Mikel Landa de nuevo, que mala suerte para el corredor español pero no puede ser casualidad la verdad que siempre le pase a él. Al final yo creo que iba mal colocado, luego lo hablaremos con más detalle. También Richard Carapaz que sufría un pinchazo y que no iba a volver a entrar al grupo ya que se iba a mil por hora. Hoy sí que se ha ido a mil por hora y la verdad que ha sido una etapa rapidísima. Y finalmente la victoria de etapa que iba a ser para Gut Van Aert, espectacular, el corredor del Jumbo Bisma. Otra victoria para este chico, sin ninguna duda el mejor del mundo ahora mismo, Gut Van Aert. Es un espectáculo verlo correr al joven corredor belga. Segunda posición para Boissonhagen, Kockar que queda en esa tercera plaza. Como vemos Bernal, octavo, Jace, noveno y Alejandro Valverde, décimo. Peter Sagan finalmente no se pudo meter ni entre los diez primeros, agotado el corredor del Bora tras la etapa tan dura en el día de hoy. Y la general, Adam Yates que sigue líder, Primo Roglic a tres segundos, Guillermo Martán a nueve, Bernal a trece junto a Domolín y Nairo Quintana. Y Mikel Landa y Pogacar que perdían 1-21 con el resto de favoritos. Y vamos ya a la etapa del día de mañana, 141 kilómetros con tres puertos, dos de primera categoría y ese post-categorí por De Valés. Que yo creo que ahí es donde tienen que intentar ya los corredores. Los que quieran luchar por la clasificación general tienen que endurecer la carrera ahí, ¿no? En ese puerto. Tanto Mikel Landa como Pogacar, ¿no? En primera persona. Que decíamos ayer que esperábamos estos cortes, que se rompiese la carrera para poder ver espectáculo. Y ha sido magnífico, ¿eh? Esta pérdida de tiempo tanto de Landa como de Pogacar. Para mí estos dos corredores sean de los que más me gustan, seguramente. Pero yo creo que ha venido muy bien que hayan perdido tiempo. Porque mañana ya no pueden dejar pasar esta oportunidad. Seguramente si fuera un final en alto podría hacerse menos diferencia que en este final que tenemos en el día de mañana. Que ya se puede endurecer la carrera y llegar sobre todo al Peri Sur. Pues dispuestos a meter grandes diferencias entre ellos. Y sobre todo con esa bajada que todavía puede aumentar más. Si llegan al Peri Sur con algo de ventaja, tanto Landa como Pogacar. Pues va a ser muy difícil que el resto se arriesgue tanto en esa bajada. Ya que todos están muy igual desde tiempo. Y tanto Pogacar, como decimos, como Landa. Ahora con ese prácticamente minuto y medio les van a dejar un poco de margen. Y nos vamos ya. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros. Y volvemos mañana con esa espectacular etapa que esperamos que sea por lo menos igual que la de hoy. En este Tour de Francia 2020. Hasta mañana.